Ya no recuerdo del pasado, mi soledad se ha terminado Hay una nueva vida junto a mí Tengo un camino de alegrías, tengo ilusiones todavía Algo que compartir, algo que compartir Algo que imaginé y que no tenía Ya ha sucedido en mi cabeza, se ha terminado la tristeza Y hora tras hora, niña, pienso en ti Creo que no resistiría, si me negaras tu sonrisa Dime qué sucedió, dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería Brujería de amor en tu compañía Mi amor sin poder tenerlo Mi amor para ser feliz Brujería, te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Sé que te quiero y no lo entiendo Sé que es difícil entenderlo Sé que te sientes, niña, tan feliz Que sin querer te has hecho mía Hasta el final de nuestros días Dime qué sucedió, dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería Brujería de amor en tu compañía Amor sin poder tenerlo Amor sin poder tenerlo Amor sin poder tenerlo Amor para ser feliz Brujería de amor en tu compañía Amor sin poder tenerlo, amor para ser feliz Brujerías, te quiero y no te quería Ayer no te conocía y ahora me muero por ti